En 2020, la tecnología nos acercó a los jóvenes. Más de 18.000 estudiantes participaron en el encuentro universitario. Por primera vez en América Latina, se celebró la competencia universitaria El Camino hacia la Suprema Corte. Entérate. Segundo informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación, Ministro Presidente, Arturo Saldívar. Sigue la transmisión por Justicia TV, por Internet o en nuestras redes sociales. Suprema Corte, el poder de la justicia. Gracias.